Chiquillos y chiquillas, pues como ven el título del video, este es un comunicado con carácter de urgencia Bueno, les voy a explicar un poquito a poquito, porque esto está un poco complicado Si para mi está complicado, pues ustedes van a estar peors, ya, bueno A lo largo del camino de Youtube, hay fans que han hecho, que han abierto grupos Y uno de ellos es Chiquillos y Chiquillas de Armando en tu Cocina Bueno, ese grupo tenía arriba de 10 mil seguidores Y a mi, la persona que lo abrió, me puso como administrador Por lo cual yo podía publicar o poner publicaciones Y yo les compartía parte de mi grupo personal Les compartía en ese grupo de Chiquillos y Chiquillas, les compartía la receta que yo iba sacando No sé el motivo, la razón, la circunstancia No sé Hace ya como dos semanas aproximadamente Este grupo lo puso en grupo archivado Quiere decir que no puedes comentar, que no puedes subir Y que no puedes hacer una serie de cosas, ni siquiera yo que soy administrador ¿Por qué? Porque la dueña es ella, no soy yo Yo soy el administrador, pero no soy el dueño del Facebook con el que abrió ese grupo Debido a esto, perdónenme todos, yo no me hago responsable de ningún grupo que abran a mi nombre El único grupo que es mío y del que yo me hago responsable Si se cae, si se levanta, si sale algo de pornografía Que bueno Chiquillas, si sale cualquier cosa Es el de Armando en tu Cocina Así se llama el grupo Tiene más de 51 mil seguidores Por eso lo van a reconocer Y es el único del que yo me hago responsable La verdad, al igual que mis administradoras Que tengo ahí, que por cierto, gran trabajo Y gran labor, muchas gracias, tienen conmigo más de dos años Ya trabajando este grupo Y mi fanpage Que es la página de likes, que se llama igual Armando en tu Cocina Y tiene la palomita de verificación O la insignia de verificación azul Que es una palomita azul, ¿sale? Yo no me puedo hacer responsable de otros grupos Discúlpenme mucho las personas que me han estado pidiendo permiso Para abrir grupos de fans Pero no puedo, chiquillas, con todo Porque tengo que mantener el grupo de Armando en tu Cocina Que es el oficial, el mío Tengo que mantener el grupo que acabo de abrir De Nando sin censura oficial Tengo que mantener YouTube Tengo que mantener los dos Facebook que tengo Y todavía sumenle Twitter Que ese ni lo pelo casi, chiquillos Pero también lo tengo que pelear Y Instagram Todas mis redes están como Armando en tu Cocina Ninguna se llama Armando en tu Columpio Ni Armando sale de la casa No, todas son Armando en tu Cocina Y la única Y es el único que debe existir Es el grupo de Nando sin censura oficial Son los únicos Les comento esto, chiquillas y chiquillos Porque no quiero que vaya Porque ya publicaron en el grupo Armando en tu Cocina Que ese grupo se iba a cerrar Y todo el mundo empezó a preguntar Obviamente Que estaba pasando Entonces las personas que están en el grupo De chiquillos y chiquillas De Armando en tu Cocina Así se llama Chiquillos y chiquillas Sálganse del grupo Ese grupo ya no va a publicar ninguna receta Ni un post, ni mío, ni de nadie Sálganse y si no están suscritos a Armando en tu Cocina Vayan y manden las solicitudes Para que mis administradoras o yo Los acepten Yo voy a estar pendiente toda esta noche Porque me siento un poquito responsable Para estarlos aceptando El Armando en tu Cocina Y aquí abajito Aquí abajito de este video En primer comentario Y en la caquita de información Les voy a dejar el link De mi grupo Del que yo me hago responsable Que es Armando en tu Cocina ¿Sale? Así es que ya sabes Pues una disculpa Yo sé que mucha gente Como que se alarmó Mucha gente se preguntó ¿Qué estaba pasando? Pero es todo Yo le mandé mensajes a esta persona Nunca me contestó La verdad Para preguntarle ¿Por qué había cerrado el grupo? Este grupo tiene ya ahorita 9,900 seguidores 9,700 Algo así Mucha gente se empezó a desescribir Obviamente Entonces Es mejor Que te salgas Para evitar problemas Y aquí abajito Voy a dejar El link de mi grupo Te puedo comentar Para que te suscribas ¿Sale? Yo les mando un beso Muchas gracias Perdón si la gente se alarmó Por el título del video Pero era necesario Y aprovechando Les tengo otra noticia Mañana viernes Quiero hacerles un en vivo De cocina Pero como ya hicimos Esta semana No sé si quieran Que les hagan en vivo De una receta de cuaresma Ya va a ser tarde No va a ser tan temprano Pero si va a ser como A la una de la tarde Así es que Díganme aquí en comentarios Si quieren Este Que les hagan en vivo Cocinando Yo les mando un beso No se les olvide Por favor Chicos y chicas Ya desescribanse De este grupo Hay otros grupos Que se llaman Hablando de tu cocina Pueden seguir En eso No hay ningún problema Pero quiero que quede claro Que yo responsable Ya no me hago Debido a este problema No puedo Hacerme responsable De 100 grupos Que abran Aunque me tengan Como administrador Porque es muy pesado Para mi Si las personas Que nos abran Se hacen responsables Tienen todo mi permiso Y toda mi autorización De corazón Se los digo Pero El mío El mío Donde yo publico diario Donde hay Administradoras mías Donde ellas me reportan Todo Y yo les reporto Todo Es armando En tu cocina ¿Sale? Les mando un beso Y no olvides Pasarte aquí En la cajita de información O en el comentario Para que veas el link De mi grupo Original Les mando un beso Y nos vemos En el próximo video